Música Hoy queremos seguir en este espacio que es Boca Rosa Boca Rosa, como tú lo acabas de decir Esa es la emisora web Pues en la comisión decidimos Empezar este espacio para vibrar Positivo, para pasar bien Para empezar la semana con toda la actitud Y pues ahora, bueno Estamos en esta casa que es más grande En día son de película Ustedes también los van a poder ver Captado, roba coralito y arroba negras 7 minutos para que vayan Pero estamos hoy estrellando casa Y les espero que les guste a todos ustedes Compártanlo con sus amigos, con su familia Para que igual Música 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 Y los días domingos se reúnen aquí Intercambian información Bueno Nosotros en este espacio Venimos a hablar de todo un poquito Un momento para entretenernos Para hablar como amigos aquí Ustedes nos escriben Y nosotros aquí vamos a estar conectados con ustedes Ya pueden escribir, nos mandan sus mensajes Sus saludos y todo a través de las redes sociales Y bien, recuerden que todo lo que se dice en este programa Es algo que No es algo de nosotros Algo personal no tiene nada que ver en la empresa Porque de pronto Teatrón Teatrón dijo en Boca Rosa No, somos Quienes tenemos este espacio aquí Ha suministrado teatro En sus casas Encerrar a los que les toca trabajar En sus casas Quienes también están Buscando hacer en estos momentos Y la desesperación Y la desesperación empieza a entrar Pero hay personas que se pasan De esa desesperación Empiezan a volver a ser un poco más Más abusivos Por decirlo así En cuanto a la autoridad Y todo esto Vuelve abusivo Llegan la discriminación Y todo esto Y tú nos traes noticias ¿Cierto? Bueno, sí Son dos noticias No son nada Arrancadoras Arrancadoras Tenemos que hablar De lo que no habla No existe Una mujer Trans Trabajadora sexual Del barrio Santa Fe Por la negligencia Del sistema de salud Que tenemos Pues resulta que Las compañeras Llaman a una ambulancia Le empiezan a preguntar Cosas a la chica Sobre el estado De Alejandra Ellas les cuentan Que Alejandra vive Con Convive con El virus del VI Y pues resulta Que no le dan La atención Los de la ambulancia Le dicen que no la pueden ayudar Que no la pueden llevar Y pues resulta que Alejandra Pues no era ahogada En su En su habitación Y pues es realmente Donde nos ponemos A preguntar O sea ¿Cuál es el precio De la vida? O sea Hoy es una mujer trans Mañana puede ser Una persona afro Una persona indígena O sea Cualquier tipo de persona Todos tenemos un valor Como seres humanos Entonces no nos podemos Llenar de este tipo De cosas Sabemos que estamos En una pandemia Sabemos que estamos En una situación Supremamente crítica Pero le sumamos Este tipo de cosas Haciendo un acto De discriminación Tan grande Y pues habiendo Una muerte Como la de una mujer trans Por eso yo hoy me uno Al numeral Yo también soy Alejandra Y justicia para Alejandra Porque de verdad Yo invito a los entes Encargados A que se hagan cargo De este tipo de cosas Es muy frustrante Que las mujeres trans En el 2020 Todavía Estemos luchando Porque nos den la salud Así es Y es que no Necesariamente El caso tiene que ver Porque si no Una mujer trans Porque puede pasarle A cualquier persona La cosa Vienen y descubren Que tienes cierta enfermedad Por el hecho De tener una enfermedad Ayudarla Me parece una cosa complicada Porque lo que les digo Hoy fue ella Mañana podríamos ser nosotros Entonces Total Muy mal hecho No tenemos que mirar Para Un servicio de salud Para prestar una ayuda No tenemos que mirar A quién es Sino que si una persona Hay que ayudar Total Además de que las compañeras También pedían Que la ayudaran Y todo el cuerpo No O sea No le hicieron nunca El levantamiento Cuando después Ella ya murió Y pues Las chicas tampoco Les hicieron ningún Examen del COVID Y estas pruebas Entonces también Hay que Hacer alerta Este tipo de cosas Y de verdad Que no más discriminación En las mujeres trans O a una persona Pero pues Mi siguiente noticia No se aleja mucho Del tema Resulta que En Estados Unidos Vimos como Un policía Mató a un compañero A un hombre afro Y Hemos visto A través de todos estos días La violencia policíaca No solamente En Estados Unidos Sino alrededor del mundo Entonces De verdad ¿Qué tipo de seres humanos Somos? Tú en estos días Estabas Diciendo que En este momento Es donde la gente Realmente saca Quién es En estas situaciones Es donde se muestra Quién es Entonces Nos podemos seguir Volviendo indolentes Hacia la muerte Y hace que Supuestamente Las personas Que tienen que velar Por nuestro bienestar Nos ataquen Y nos maten Entonces Triste es noticia Realmente Pero Sí Es bastante triste No se Eso me parece Bien Cuando algo ocurre Lo bueno Es que Bueno yo les traigo Una Revisión Un punto diferente Resulta que Desde el 2015 Se elige a Los que es Lesbiana Y se llama Ella Brinda Lo que ella quiere Llegar es a ser Presidenta de Estados Unidos La primera Presidenta de Estados Unidos Tiene claro quién es Y está feliz De ser la gobernadora De los niños Y los niños Unánime fue la votación La eligieron Como la gobernadora De los niños En Conecto Los niños Y que los niños Vayan creciendo Como a ellos Mejor les parece Una cosa verdad Para estos niños Así es Negra Pues bueno Llega el momento Vamos a recibir A nuestra primera Invitada La primera invitada Llega directamente Desde Puerto Rico En este momento Se encuentra allá Damos una fuerte Bienvenida Adana Sultana Bienvenida Hola, hola Gracias por estar aquí En nuestro espacio Gracias por tenerme Tu casa también Sí, atrón de películas Siempre te da más Si tú sabes Aquí estamos Sí Nosotros aquí Vamos a Adana Porque vamos a preguntar Un poquito acerca De lo que estás haciendo Lo que ha hecho En esta época Y bueno Para empezar ¿Cómo fue tu carrera En el teatro Y el mundo? Bueno Participar En el teatro Y presentar Espectáculos En el teatro Playback Y mostrar Y mostrar La cultura Y nosotras Las transformitas Y las transexuales Hacemos cosas muy Casi a la hora En un escenario Muchísimas Te fuiste acá Y empezaste desde cero Porque pues acá en Colombia Ya sabemos Ya sabemos quiénes eran Tú llegaste allá A un país No creas No creas Que fue fácil Fue bien difícil Empezando por el idioma Entonces pues nada Pues De insistir Para dar puertas Perseguir O sea Igual Tampoco Mucha De lo que hice O sea Creo que Debe hacer más Claro Sí Un país echado Para adelante Igual no se te da Yo creo que habrá miedo No estar Léxico Siempre Estás estrenando Y estás Supremamente bueno Y sobre todo Educativo ¿Por qué te nació Por ese lado? ¿Por qué hacer Este canal Con tu información? Bueno Además Nace De la curiosidad De la gente Pues Desde el primer minuto Que empecé a contar Mi vida Sentimental Que me había enamorado De un hombre Transgénero Tenía ganas De planificar Familias Causa mucha curiosidad De la gente Como que Pero bueno Estas personas ¿Cómo viven? ¿Cómo son? Entonces pues YouTube Fue una plataforma Genial Para mostrar Ese tipo de contenidos Y permitir Mostrarme Quién soy yo Como mi vida Todo eso Tú sabes que Las trans Somos muy limitadas Porque la gente Mucho Cosas como Tabús Como que la gente Te hace idea De que las personas Somos Entonces fue genial La plataforma Mostrar a la gente Que somos seres Como cualquier otra persona Como que no somos extraterrestres Somos igual Humanos Como todo el mundo Por aquí A través de Facebook Los Y se dan a felicidades Por tu hijo Es un logro maravilloso Es que Es una cosa Yo soy Porque es mostrar Que nosotras Entre las miles Y un Como podemos llegar a ser Podemos llegar a ser Madre La gente Tiene Un concepto Muy cerrado No solamente Somos las mujeres En Nada Cuéntanos Es De las Cositas De como Estás organizando Desarreglar Chévere Nada más que Todo lo arman Ustedes Arman la Cura De verdad Que eso surgió Surgió Y es lo que Atrapa A la gente Que Han conocido La historia Desde el Puriado Que Hace Muy espectacular Mi presente O sea Como que Es reablamar Si somos Mujeres Independientemente Si somos Madres Si tenemos Vagina O no Eso Eso es una cosa Muy linda Porque Realmente Cuando uno Habla Sobre Y sobre Todo Eso Que Estás Dando Y tanto Como La lucha Trans Ha servido Para el Feminismo El feminismo También ha servido Mucho Para la lucha Trans Yo si de verdad Como mujer Trans Y como amiga Te digo Que felicidades Por Mocion Y que Así como Estamos Nuestros hábitos Con todo El COVID También tenemos Que cambiar Este chip De los modelos De Trans Que tienes Tú Es Maravilloso O sea Todo Es Cosas que no son Entonces La Cambia Es evolucionado Porque hoy en día La familia puede ser tú Si vivas con tu perrito Es tu familia Total La tía Sobrino La familia Vivo con una amiga Que vivo hace mucho tiempo Es mi familia Un chico con una chica Un chico con un chico Una chica Con una chica No importa Los modelos de familia Han cambiado Y entonces eso hay que tenerlo en cuenta El libro lo escribió una persona Yo siempre he dicho eso Que se escribió una persona Y quieren meter cosas ahí Porque la religión es la que te mete Cosas A la cabeza Son los que valen la pena Pero nos faltan las personas Que también se meten Con el tema Y excusándose en un Dios Excusándose en la fisonomía Creo que las cosas más ofensivas Que yo podía leer en esto ¿Cómo manejas estas cosas? Estos malos comentarios De la gente Y sobre todo estas creencias Sabes que venimos del país Divino, niño Me he dado a la vuelta al mundo Sin querer O sea, es increíble Que yo O sea, es la vuelta al mundo Totalmente Entonces creo que A que alguien O que alguien Diga que yo no soy Quizá Tenga dudas Pero O sea, lo más importante Son familias Eres el Ver piel Tu Tu Nada Es lo que tenemos que Claro que sí Bueno Y es Van y tú ¿A qué se enfrentan Es ese mayor reto? O sea, no Más que a la gente Demoritarle a Ariel Que se tiene que sentir orgulloso De sus papás Porque tú seas Porque tú seas El Mujeres y punto Es una lucha que se tiene que Estar dando Yo siempre Tú sabes que Que realmente a nosotros Nos llegan a tocar Pero a todo tipo de mamás Sino a todo tipo de Para que vean A gustos Los colores Y además de que también A toda esta gente Tú puedes creer en lo que quieras Pero Puedes pensar lo que Quieres Porque si En la comparación Con la una O con la otra Estamos en una competencia Aquí estamos mostrando Que nosotros somos capaces De hacer Este tipo de Entonces Este combo Perfecto Que los quiero ver El cochecito Entonces vamos a hacer Una parada Con un Que se quiere La publicidad Hoy en día Vemos que ya Como que Es un poco más Más fácil Para las nuevas generaciones Y vemos muchos Chicos ya Mira como la niña de 12 años Que ya es abiertamente Lesbiana Y todo esto Entonces ¿Qué consejo le das A las nuevas generaciones De hombres y mujeres trans? Lo más importante Que le puedo decir A las nuevas generaciones trans Es Conocer el amor propio Es lo primero Antes que nada Y amarte Tal cual eres Y pensar Que no Un género No lo hace Una vagina Ni un pene Que primero Se den cuenta Quién son Qué es lo que quieren Analicen bien Sus vidas Porque después De hacerse Una resignación No hay marcha atrás Es verdad Y es que son cambios Muy grandes Igual Por eso ahora También hay tanta información Que las nuevas generaciones Tienen que informarse Muy bien Frente a todos Estos tratamientos Que hay Cuáles son las hormonas Que deben usar Qué camino deben tomar Porque pues bueno Cuando nosotros empezamos Este tema Ni siquiera se tomaba Porque ahora le decían Toma esas pastillas Que son divinas No se las tomaba Esa es la vaina Que hay que tener mucho cuidado Porque muchos chicos O chicas En el proceso Que están haciendo De pronto aquí en Colombia Van y pues aquí Tú sabes que esto es Ajá Esto es Colombia Entonces es difícil Y empiezan a través De referencias De amigos Personas que tienen cercanas A de pronto Consumir medicamentos Y todo esto Pues si esto No está bien Porque tu cuerpo Es único Y no es igual El de tu amigo O tu amiga Si a esa persona Le hizo bien algo A ti pueda que no te haga bien Entonces hay que tener Mucho cuidado Con esa parte Sí Pero Dana ¿Cómo has llevado Esta cuarentena? Bueno Estás en un lugar Estás ahorita en Puerto Rico Un lugar con mucho calor Se ve toda la casa Muy linda En familia Pero igual el encierro Es muy duro Como han llevado Esta situación con Esteban Además de que están A punto de ser ya papás Bueno No ha sido tan difícil Para nosotros Esta cuarentena Porque hemos estado En casa Igual es un espacio Muy amplio Como que podemos salir A caminar Alrededor de la cuadra Y es pues Mucha Vegetación Es como una finca Entonces no hay Como tanto Esa presión De estar encerrados Y además Hemos estado Disfrutando Cada mes Del embarazo Entonces Hemos estado En compañía Viendo películas Disfrutando cada día Conociéndonos Porque nos hemos enamorado Más Y saber que viene El fruto Del amor Entonces creo que Este tema No lo hemos tenido Como tan fuerte Porque no hemos Todavía tenido La necesidad De ir afuera A enfrentarnos A enfrentarnos Con una realidad Pues que tú sabes Cómo está Ahora El mundo Pero O sea Bueno Pero se piensa Que él nace Y pues Seguimos No sé Cómo está la situación De pronto En Puerto Rico Los tiempos De poder salir O qué se debe hacer Pero ustedes Piensan quedarse En Puerto Rico O empiezan Volver a Nueva York Bueno Por ahora Estamos acá En Puerto Rico Estamos en los árboles Estamos en una casita Porque hemos Planificado Quedarnos acá Por mucho tiempo No sé Pronto quizás Nos iríamos Para No sé Londres O Estados Unidos A filmar un documental Una película No sé El mundo puede cambiar De repente Claro Claro que sí Bueno Pero cuando pasan Esas cositas Vienes Vienes De invitar Y nos cuentas Todo como primicia Por favor Claro que sí Además el bien barato Dana ¿Y qué es lo que más extrañas De Colombia? Bueno Todo Definitivamente En Colombia Tiene Algo que Que podremos decir Que es único Y es esa magia De estar allí Es un país Que vibra En felicidad La comida Es espectacular La gente Es espectacular Todas las ciudades Son divinas Si quieres frío Si quieres calor O sea Colombia Es un paraíso Es espectacular O sea Como que Extrañarlo Todo Pero bueno Tengo la ventana De que estoy en Puerto Rico Y es muy similar ¿Algún ritual Entonces te levantas Te miras al espejo Qué hermosa soy Qué divina soy Así estés Con la peor cara Del mundo Llámalo Decrétalo Y esto va Haciéndolo Va funcionando En tema de Como que Tips de belleza O cosas así Como meterme En el refrigerador Que me conservará La piel No Nada de esas cosas Creo que es natural Creo que hay que envejecer Con dignidad Ah chiqui ¿No? Vivi camo Total Sí Pero es que Dani Yo o sea Yo pues porque sé Pero es que igual Digamos tú Cuando subes esas fotos En vestido de baño Uno dice Esta mujer se mata Haciendo ejercicio Pues yo sé que tú bailas Pero igual también Sé que comes mucho O sea Eres de esas O sea te odio De esas que come Y no se me va O sea ¿Para dónde se va la comida? Si tienes un cuerpazo De verdad Pues yo creo que eso es genética Solo tenemos las colombianas Yo creo que No todas Yo creo que sí Todas las colombianas Tenemos como este Este ADN Que atrae Tan divino Pues no sé Yo no hago como que Rutinas de belleza Ahora pues quizá Vaya a comenzar con Con mi marido Que después de que tenga el bebé Pues va a comenzar otra vez Con sus deportes Con sus pesas Pues quizás ahí me anime A acompañarlo A hacer deporte Pero Pero no creo No creo Además Diciéndoles Vaya al gimnasio Tres horas diarias Yo hago cardio Nada de esas cosas Dana ¿Y has pensado En algún momento Que Ariel Siga el camino artístico? ¿Te gustaría Que siga el camino artístico? Saben que ahora Pensar en Ariel Y siendo que ahora Ya todo el mundo Está hablando de él Pienso que su misión En la tierra Es grande O sea Como que Mejor no tener expectativas Simplemente dejarlo Que fluya Darle todo el amor Que un niño Merece Vivir en armonía Y que vayan Siendo quien Quien quiera ser Si es cantante Si es futbolista Si es lo que quieran Me va a encantar Ay Eso es el amor De una madre Las mamás siempre Deben apoyar a sus hijos Tomando la decisión Que ellos tomen Bueno Yo por acá Estoy revisando Cosas técnicas también Bueno Bueno Dana Pues ajá Nosotros felices De que estés aquí Esperamos Seguirte teniendo Como invitada En nuestro espacio Aquí en este live Para interactuar Con el público Te agradecemos muchísimo Estar con nosotros Y pues un mensaje Para toda la gente En esta época Que nos encontramos Encerrados ¿Sí? Un mensajito Para todos Bueno Un mensajito Así como para despedirme Recuerden Que lo más importante Es estar en paz Y en armonía Contigo mismo Tener una salud mental Porque ahora ya Nos están estirando A matar A la salud mental Tenéndonos encerrados Entonces como que Aprovechar ese tiempo Para encontrarnos Y Eka Muchas gracias Muchos besos Para ti Para Esteban Para Ariel Y gracias Gracias de verdad Por seguir educando A la gente Mucho amor Para ti Muchas gracias 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 por estar Con nosotros Besos y abrazos En puerto rico Cuando quieras Ya te avisamos Ahorita Chao Chao muñeca Bueno Pues que alegría Realmente esto Yo sé que hemos tenido Hoy muchos problemitas Ustedes nos perdonarán Pero esto está hecho Con amor Con el corazón Desde las casas Y es para llegar Con ustedes Y compartir un momento Ameno Entonces Por eso Esto es como Tan de familia Como para que Igual estemos Pasándola bien Vibrando en positivo Y arrancándola en semana Con la mejor energía Ustedes disculparán Ahí vamos a irle Cogiendo el tiro Y es el primer día Pero les prometemos Que vamos a arreglar Estas cositas ahí Pero no se muevan Bueno Nosotros aquí Continuamos Entonces Estamos esperando Seguimos con las notas Especiales Entonces Vamos en este momento A recibir A uno de nuestros DJ residentes Resulta que esta noche Nos van a acompañar Armand y César ¿No? Van a estar César Cardoso Es el DJ residente De Teatrón Él se Él está Desde que se abrió Como tal La primera sala Él fue el que colocó El primer Vinilo creo En esa época Porque en el 2002 Se abrió La primera sala Fue Teatrino Lo que hoy es Teatrino Esa fue la primera sala Que se abrió En febrero del 2002 Y César Cardoso Fue El primer DJ Que abrió ese día Me acuerdo Que estábamos ahí Nosotros En aquella ocasión En el Camerino Que todavía no era Lo que es el Camerino ¿Sí? Entonces No, pero no vamos a contar eso César decía De lo del primer ladrillo Bueno Nosotros nos tocó A nosotros nos tocó Todo este tipo de cosas ¿No? Que no hubiese el piso En el Camerino El estar ahí El estar ahí Estas cosas son tan bonitas Igual recordarlas Y ahora y después de tanto tiempo Poder igual seguir Recordando esto Y además de que con César Que César siempre ha estado Con nosotros En las grandes producciones Durante 18 años Animado a las mejores fiestas Las navidades blancas Los Halloween Los Pride Y pues esto Esto es muy especial Para nosotros Que esté aquí Porque lo que les decimos Es una reunión de familia Y que César esté acá Contándonos nuestras cosas Me parece fabuloso Eso es Pues nosotros aquí tenemos A DJ César Cardoso Entonces Aquí está con nosotros Bienvenido Chiquis Yo le digo chiquis De cariño Bienvenido aquí ¿Cómo estás? Hola Hola chicos ¿Cómo están? Bien ¿Y tú? Nada Aquí un rato de la risa Con ese intro que me hacen Yo ya me siento Guau Es que eres guau Bebé Por favor Aquí la gente Te extraña mucho Yo leo Y veo comentarios Y digo Oye Como extrañan a César Y estas rumbas Hoy volví a repetir Este especial Que hiciste Este podcast Que hiciste Especial Por los 18 años De teatrón Y te digo O sea Quiero enrumbarme Y quiero Tomarme todo lo que hay En esta casa Pero pues después de esto Así es Es que uno Con esas zonas infaltables ¿No? Eso tienen que tenerlo En sus dispositivos guardado Porque esas son Las temas infaltables De la rumba Lo que él nos hizo Una recopilación De los grandes hits Eso fue maravilloso Sí chicos Gracias por el intro Y por el cariño Pues un saludo muy especial Para todos Pues los fans de teatrón Los que nos están conectados En este momento Pues lo que tú decías Coral Pues sí Fue el primer día Que tuvo la discoteca Que hizo Colocó la primera canción Como dice Sí Fue hace La historia Fue hace ya 18 años Estuve Pues Me vinculé Con el grupo Y soy parte Del equipo de ustedes Del equipo teatrón El que hace Las fiestas emblemáticas La fiesta de orgullo gay Bueno Todas las fiestas Grandotas Que siempre hemos hecho Y pues lo que presentamos Todos los nuevos proyectos Los manejamos nosotros Pues nada Chicas Feliz de aquí Aquí estar con ustedes Y estar conectado aquí Pues buscando buena energía Bueno pues tú Nos vienes aquí A traer noticias También traes Una notica Nos traes por ahí Cuéntanos De qué nos vas a hablar Esta noche Bueno Bueno la notica es Bueno yo no sé Si ustedes saben Que esta semana Lady Gaga lanzó Su último álbum El séptimo álbum De pues De ella Que se llama Cromática No sé si la han escuchado Ya Si supieron Sí Ese es el boom Ese es el boom De hoy en día Por favor De cada día En todas las redes sociales TikTok Mira está enloquecido Haciendo Rain On Me Todo el mundo está haciendo De Ariana Y de Lady Gaga Hoy me maquillé Esa fue mi banda sonora Para maquillarme Y peinarme De verdad Sí Buenísimo A mí además soy fan Número uno de Lady Gaga Sí Sí les gusta Claro Bien Pues el tema Bueno ahí les cuento Pues lanzó su álbum Se llama Cromática Viene Viene Dime No no dale César Sí cuéntanos ¿Están escuchando? Listo Sí te escucho Yo te escucho Te estamos escuchando Perfecto Viene con un track list De 16 canciones Bueno Ustedes escucharon El primer sencillo Que lanzaron Que fue Stupid Love Sí Stupid Love Pero por favor ¿Qué tal? ¿Qué tal les pareció chicos? Pues mira que A mí lo que me encantó Fue lo del video O sea que me pareció Súper interesante Que lo hubieran hecho Con un dispositivo móvil Y pues además Que Lady Gaga Con esto volvía a ser Tarántula Le digo yo O sea con todo este Movimiento Drag y trans Que además nos encanta Es que ella volvió Volver a las raíces Ella volvió la que era Volvió la reina Sí La que tenía falta Además chicos Que para los Little Monsters ¿No? Los ahora Ya son los Big Monsters Y ahora serán Big Monsters ¿Cierto? Ya son más muchos De los Big Monsters Ya porque Ajá Cuidado Pero pues ellos están Alcanzó el número uno En todas las plataformas digitales El número uno En reproducciones Con su nuevo sencillo El último sencillo Que lanzó Que se llama Rain On Me Que lo hizo Como tú dices Con Ariana Grande Pues es un hit En las pistas Bueno no las pistas Porque todavía hemos podido Pues regresar a las pistas Pero si es un hit Promete ser un hit En la rumba Retoma ese tema disco ¿No? El tema retro Que tanto nos gusta No sé ¿Qué dicen ustedes chicos? No lo que viene Está súper guau Porque los dúos Que hizo Los tres dúos Son de lo mejor Que tiene el disco ¿No? Esos dúos Yo cuando Me hablaron del Tonjón Yo pensé Que iba a ser algo suave Dije debe ser algo chévere Pero algo suave Pero cuando escucho la canción Yo guau ¿Qué es esto? O sea Todas las canciones Son muy buenas Sí no Lo que tú dices Es cierto Porque la gente Con el Tonjón Pues siempre Como que está acostumbrada A que el tema Sea como una balada Y es un tema pop Un tema de rumba Y pues ha hecho O sea En el álbum Hizo varias colaboraciones ¿No? Entonces entre ellas Como tú dices Con el Tonjón Con Black Team Ese es buenísimo Y nada Número uno En 53 países Entonces Pues nada Ese es mi recomendado Para esta semana El álbum de Cromática Para que lo chequeen Bueno Yo les recomiendo Una canción De un sencillo Pues del álbum Hay un sencillo Que me gusta muchísimo No sé si lo han escuchado Chicas Y es el de Babylon Sí Claro Bueno Es el que tiene Como unos aires Pues La gente Tú sabes que empieza La gente empieza A hablar cosas Y a hacer comparaciones ¿No? Pues tú sabes Llega todo el mundo allá Cuando sale un material nuevo A verle por todo lado Verle el lado Para hacerlo caer Así es la gente Así es la gente Entonces ya empezaron a decir Que esa era una copia De Vogue De Madonna Yo les doy Yo les doy Yo les doy Desde mi punto de vista Como DJ Si ustedes escuchan La base La base de Babylon Y escuchan la base De Vogue La misma base Entonces pues Ahí por eso La gente Siempre Comienza Como con la comparación ¿No? Pero es que Lady Gaga Lady Gaga Supo Tomar esta frase Que alguna vez Dijo también Madonna De reinventarse ¿No? Y hacer un álbum Frente a ello Y pues a mí me parece Que esta es la evolución De todo este tipo de cosas Además de que Madonna también ha tenido Muchos álbumes En los cuales Tiene raíces De otras cosas Entonces nada Además también chévere Que las nuevas generaciones También sepan Que es Vogue Pues porque Vogue Fue famoso En 1990 y 91 Entonces pues Bastante ¿No? Exactamente Pero entonces Lo que está haciendo O lo que yo pienso Que hace Lady Gaga Es retomar ese sonido Clásico Y meterle cosas Sonidos nuevos Entonces Creo que está uniendo Un sonido muy fresco Y está vendiendo Un sonido muy Pues muy vanguardista En este momento Entonces la verdad Me parece súper recomendado Para que le peguen Una chequeadita Es el álbum Es súper súper completo Tiene muchas canciones De rumba Que tanto nos gusta Pues de una De un artista Que pues es Es icono Después de la comunidad ¿No? No y la gente Mira lo que te digo Está literalmente enloquecida Porque todos Nosotros en TikTok Estamos revisando Todo el tiempo Y la gente está Dice Ya espero Volver a Teatrón Para bailar Esta canción De Elena Grande Y Lady Gaga Todo el mundo Está hablando del tema Y mencionan El club Y todo esto Claro Cuando llegue Cuando regresemos Yo creo que va a ser Uno de los hits Fuertes de este año Promete ser uno De los sencillos Más fuertes De este año En la rumba Además que Ya muchos Ya muchos Empezaron a hacerle Remezclas Entonces eso va a ser Pues un palo En la rumba La verdad Mira por ahí Yair Díaz En Facebook Dice que Espera volver A verte pronto César Ay no Pues un saludo Muy especial Para todos Los quiero mucho En serio Que pues nada Esperando que todo esto Pase para regresar A la pista Lo que nos gusta Compartir Porque finalmente Pues nosotros Los videoclips Siempre nos debemos Al público Entonces nada Aquí esperando Preparando material nuevo Cosas chéveres Para sorprender al público Cuando regresamos Otra vez A teatro A lo que nos gusta A la rumba ¿No? Claro Pero por favor Claro que sí Obvio Obviamente Además les cuento Un dato curioso De Lady Gaga ¿Quieren saberlo? ¿Qué pasó? Claro Imagínate El primer ¿Ustedes saben Cuál es el primer sencillo De Lady Gaga? ¿De este disco? No El primer sencillo De su carrera ¿Con cuál se hizo famosa? ¿No fue Just Dance? Just Dance Just Dance Exactamente Exactamente Y como dato curioso Te los dejo Just Dance Ella lo escribió Después de una noche De rumba Yo creo que salió De un club así Como teatrón Y estaba en su parra Y lo compuso ¿Cómo les parece? En 10 minutos Lo sacó Sacó la letra de la canción A mí me parece fabuloso Además porque es un momento Icónico Icónico Para la gente de Colombia Y para la gente Que le encanta Los reinados Porque fue el año Donde Taliana Vargas Quedó como virreina Universal Al lado De Dayana Mendoza Mis Universo O sea esto fue Fantástico Además que es un momento Emblemático también En la rumba Cuando pones el video Y todos Los homosexuales Los homosexuales Que están reunidos En la pista De teatrón Empiezan a hacer La talivuelta Esto es un momento Mágico Y aprovecho Aquí también Para saludar Que está en YouTube A mi amiga Natalia Prada Maquilladora Gracias mi amor Mandó muchos Y a toda la gente Que está ahí conectada En YouTube Para que nos mande Sus comentarios Como les parece Que les gusta Que no les gusta Para tener nosotros En cuenta César Muchas gracias Y la anécdota Es súper chistosa Porque cuando yo Coloco la canción El video Que salen Las dos pasarelas De primero La reina de Venezuela Toda la fanaticada Grita Cuando sale Y cuando sale Nuestra taliana Pues toda la discoteca Grita Entonces Es bien Bien icónico Sí Aquí esto ya Tú sabes Esto es Una mezcla De todos Igual En este momento Estamos con toda Con todo Para igual unirnos ¿No? Es un momento Para unirnos Realmente Así es Bueno pues ya saben Entonces pueden seguir A César Cardoso A través de Instagram Como arroba DJ César Cardoso Y nosotros seguimos Con invitados aquí Porque ahora viene Otro DJ De los icónicos Del club Viene en este momento DJ Armand Él es el DJ De Palma Y de Barú También Ustedes Ya viéndolo ahí En la foto Ya saben quién es Yo le digo a él El osito Y no quiero que con esto No estoy diciendo Que sea gay Ni nada de eso Sino que pues Para nosotros es un osito Porque es peludito ¿No? Así que vamos Para abrazarlo No, él es un sol Además también Porque es muy tierno Él es un divino Sí Bienvenido Armand Hola Cora Muy buenas noches Y bueno Claro que sí Bueno Yo les cuento Como cositas Cositas por ahí Que aparecen Resulta que Armand Él Le digo el osito Porque nosotros En alguna época En el club También hicimos Unos eventos Dirigidos al público De osos ¿Sí? Y él En uno de los shows Apareció Hizo uno de los shows Eso ve al escenario O sea Esto Esto de verdad Tengo que decirlo Que me da mal genio Porque no me invitaron Yo quería ir Eso fue un show Que hizo con coreografía Y todo Fue muy bonito Este es uno De los recuerdos De hecho Eso va a quedar En las memorias De teatro Cuando lideramos La comunidad Y fueron unas fiestas Que se hicieron Icónicas Y que pronto Cuando volvamos Se van a retomar Claro que sí Bueno Armand Tú nos traes hoy Entonces como también Primicia Sí, claro Pues Les comentaba Yo voy a manejar El tema del séptimo arte Entretenimiento En 2020 Por tema de la pandemia No hemos podido Estrenos de cine Pero Hay algo que cada día Coge más fuerza Que son las plataformas digitales Para esto Netflix ha lanzado El último trailer De una temporada De la tercera temporada De una serie Que se llama Dark Que ha sido De las mejores Mejores series Que se ha podido Establecer Dicen que es el comienzo Del ciclo final Netflix lanza Su primer trailer De la tercera temporada De Dark Revelando así La esperadísima fecha De estreno Que es el 27 de junio Lo titulan El día de la apocalipsis Además de revelar El día que podremos Volver al pueblo De Winden El trailer nos deja Unas primeras imágenes Inquietantes Y emocionantes Que disparan la expectativa De los nuevos Mucho por decirlo Para el 2020 Queremos estrenos Trascendentales Ahora yo siempre Ahora yo digo ¿Cómo lo hacíamos? Qué difícil Además que hay como Dato también curioso Arman Resulta que Colombia Es uno de los países Más apetecidos Para este tipo De plataformas Hacer sus Sus producciones Va a llegar a Amazon Este año llegaba Pero pues no contábamos Con la visita Del COVID Entonces Amazon Netflix Disney También va a empezar Quedó la pre De una serie Entonces Como tal el lugar Porque tiene diferentes escenarios Hay un solo lugar Que es más pequeño Y tú puedes conseguir Diferentes climas Diferentes estaciones Diferentes locaciones Y además Resulta muy económico Para grabar aquí Claro Hemos visto Hemos visto 384 mil veces A Girardot Y al Peñón Como Miami Entonces Si podemos hacer eso Entonces imagínense O sea Nosotros no abominamos El mundo Porque no queremos Realmente Y Teatrón Que apareció Una cantidad De series ¿No? También Por favor Claro que sí Hay una serie Que está en Netflix Que es El Chapo Ahí aparece Teatrón Y entre 384 mil Que hay también Está Teatrón Estamos en todo Así es Así es Mira Arman Por acá Estefany Camacho Dice que Le encanta tu sala Que ya quiere estar en Barú Bienvenidos Nos esperamos Hay que tener un poco De paciencia Ser fuertes Porque realmente Nosotros somos como El último sector Económico Que va a entrar Habilitadamente Por el gobierno Y pues Nos toca Tener paciencia Y cuando nos vamos A ver con toda la fuerza Vamos a Por parte del equipo De producción Y de DJs Lo vamos a dar Todo como se dice Bueno pues Arman Muchísimas gracias Y cuáles son tus redes sociales Entonces Bueno Se encuentran como Arman Guión abajo DJ Y en Facebook Como DJ Arman Ya saben Arman muchas gracias 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 a ti Nos vemos pronto Entonces Bueno Y resulta Que ahora tenemos Una invitada especial Ay como así Todos los fines de semana Nos va a acompañar Geisel Desde su cama Y nos va a estar Contando sus experiencias En la cama Algunas de las experiencias Nos vamos a identificar Con ellas Porque nos trae Como a ponernos un espejo De muchas situaciones Que nos han pasado Y que en ocasiones Queremos olvidarlas Por lo que dicen Y por lo que pasa Entonces En este momento Vamos a invitar A Geisel En la cama Con Geisel Que nos trae Uno de sus De sus tantas experiencias ¿No? Bueno Vamos a ver Que nos trae Entonces vamos a ver Que nos trae Geisel ¿Por qué ser pasivos? Para muchos Es un tema De burla O vergüenza Si somos pasivos Debemos asumirlo Con orgullo Y bien hecho Porque esto Es para valientes Por ejemplo Tú Sí, tú No te hagas Estoy hablando contigo Con el que está Frente a la pantalla Tú eres pasivo ¿Verdad? Se te nota Simple vista En la forma de mirar No te preocupes Es de verdaderos Machos ser pasivos No cualquiera Aguanta tanto voltaje Les voy a dejar Una reflexión Tanto se burlan De los pasivos Que qué harían Los activos Si no existiéramos Abajo los estereotipos Arriba los pasivos Oh my god Mira que es una situación Que pues pasa En estos días Siempre ha pasado Que uno Habla de activos Y pasivos Entonces como que Se trata de hacer ver Como si el pasivo Fuera menos que el activo Entonces el activo Es el dominante Es el hombre macho La cosa Pero pues en ocasiones No es así Pues mira Yo lo que si te digo Es que son cosas Que son muy marcadas De los hombres gays Realmente Porque pues nosotras Las mujeres trans Nos sufrimos De este tipo de cosas Porque nosotras Por ambas cajas Registramos Entonces no hay ningún problema Aquí mi amor Se atiende a todo público Después de mayores de 18 Atendemos por adelante Y por atrás Entonces no hay ningún problema Nosotras no tenemos rollo con eso Pero yo estoy diciendo Que muchos hombres gays Sí es la verdad Que uno Como dice la negra Hoy en día Pues igual yo Lo que siempre he dicho Es que el que le come de todo No se muere de hambre Y entonces Además hay que dejar Todas Ese tipo de cosas De decir que Por ser pasivo Eres menos Porque lo que les digo En ocasiones Los hombres pasivos Son los más acuerpados Los más grandes Y los activos Resultan siendo los más pequeñitos Entre la pareja Y eso no tiene nada que ver La idea es que tú tienes Que disfrutar tu sexualidad Como te sientas bien Como te guste Lo que te guste hacer No tienes que seguir parámetros Lo que te dice la sociedad Que esto es así Esto es el blanco El negro No Tú tienes que defenderte Y ser feliz Con lo que tú tienes Con lo que eres Con lo que te gusta No tienes que dejarte llevar Por lo que te digan Dicen una cosa Pues es cada uno Que tiene sus cucarachas En la cabeza Es lo que yo siempre he pensado ¿No, negra? Entonces Sí, como tú dices La idea es pasarla bien Y disfrutar la sexualidad Como tú la quieras vivir Desde que te cuides Eso sí Desde que te cuides Por favor La cama es supremamente amplia Y hay que disfrutarla De arriba hasta abajo Así es Y bueno Nosotros en este momento Nos vamos a ir con un invitado Que tenemos desde España Les cuento Que nosotros traemos En este momento A un actor A una estrella porno Que viene directamente Desde España Y nos va a contar Un poquito de su carrera Entonces le damos La bienvenida A Martín Maza Martín Bienvenido Te estamos haciendo madrugar Muchas gracias Por contar conmigo Tengo unas ganas Me han hablado Estupendo Tienes que venir Claro que sí Por acá te esperamos Con los brazos Y todo abierto Para ti O sea Hablo de club Para que disfrutes En el momento Que se pueda Me da pena O sea De verdad Les tengo que confesar Que yo me volví O sea Yo pues había averiguado Sobre ti Todo este rollo Pero cuando te vi Esta mañana Y tuvimos la oportunidad De hablar Dije Yo soy fan número uno Del me enamoré Porque eres un sol Eres un hombre maravilloso De verdad Muchísimas gracias Por estar aquí Bueno Martín Acabamos de ver En este momento A Geisel A nuestra diva Oh Acabamos de ver A Geisel Que nos está hablando De un tema Que es acerca Del tema De los pasivos Que muchas veces Hacen avergonzar A los pasivos ¿Tú qué opinas De esas personas Que en ocasiones Hacen ver menos A los pasivos Que a los activos? Cuando yo empecé En Estados Unidos A rodar películas porno Yo en verdad Era versátil Pasivo y activo Y como nadie Quería hacer de pasivo Porque para ellos Era una humillación Delante de la cama Ser pasivo Me daban Todas las películas A mí Oh ¿Viste? Porque ahora Todo el mundo Quiere ser pasivo De las películas Pero creo que Eso Ya Tan 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 Y tú Entonces ¿Tú te quedaste Siendo pasivo Mejor? ¿Ya? ¿Ahora? Pasivo Y estoy encantado Con mi pasivo La vivo Eso Vivirla al máximo Claro Es que así es Disfrutar al máximo Lo que uno quiera Disfrutar ¿No? Bueno Martín Háblanos un poquitito De tus libros Tú tienes unos libros Que publicaste Algún bestseller Por ahí Háblanos un poquito De esto Sí, bueno Saqué tres libros Uno que se llama Historia del porno Estar Está aquí mi perro Tu bebé Y fue un libro biográfico Luego saqué dos más Que eran biográfico Pero con un Casi Que biográfico Pero En el libro pone Bestseller Se me ha olvidado Jarlo En el El hábitat Aquí en España También se ha venido Mucho fuera Y esto lo saqué Hace como diez años Fue uno de los primeros libros Que formó En España Por lo menos Ha sacado Mira, entonces En el ¿Cómo es que se llama El libro tuyo? Este de Historia Historia de Porno Estar Es como donde Muestras toda Como toda tu vida Como todo esto Martín Entonces Sacó sus tres libros Nos cuenta En uno Que fue más Biográfico Otro fue más Como un tanto Mezcla Mezcla entre Ficción Y Y realidad Y realidad Pero pues ahí También nos cuenta Una parte Como un tanto Oscura de su vida ¿No? No A mí lo que me parece También lindo Todo esto Es que Martín Muestra esa parte Humana Las personas Piensan que Bueno El actor El pornostar Pero pues ahí Está esa parte ¿No? Esa parte Tan Tan fuerte Que es el ser Un ser humano Un ser humano Y que tiene una vida Que es de verdad De ejemplos Es una vida Llena de cosas De altibajos Como la de cualquier persona Pero aparte Que él lo cuenta De una forma Tan bonita Y me parece Que Martín Ay no sé Yo me volví Fan número uno De Martín Cora No es que Es una persona encantadora A mí cuando me Me lo recomendaron Para hablar con él Me dijeron no Porque yo Me dijeron Mira escríbele Me dijeron Escríbele a través Del Instagram Dijo ya le hablamos De ti Que tú le vas a contactar Pero a mí Yo dije pues Mira es una Una estrella porno Que lleva tantos años De carrera Es un empresario También porque Él tiene pues Hoy en día Es dueño de unas empresas Que hacen muchos eventos Música y todo esto Yo dije no Cuando me conteste Seguramente va a ser Una persona pues Difícil de llegar O de pronto Hasta ni me lea El Instagram Dije yo Pero cuando me recomendaron Donato Que es un amigo Que tenemos en común Dijo no Háblale que él es muy querido Eso me dijo en el Whatsapp Y yo le hablé Y enseguida me respondió Y desde ahí Pues ha sido Una bonita Y hemos ido hablando De manera muy chévere Con él Y hoy superficial Pero las personas Pues normalmente La educación Y la honestidad Es el prevalente De cualquier artista Así es Bueno Martín Cuéntanos un poco De ese momento En que caíste En las drogas En la prostitución En Londres Y Vancouver Bueno En las drogas No es que cayese Yo a los 18 años Me fui de casa De mis padres Que yo ahora tengo Una excelente relación Con mi padre Bueno mi madre Ya murió Y entonces tuve Mi primer novio Era traficante Yo en Londres Trabajaba ahí En una discoteca Y yo estaba enamoradísimo De Fernando Y con Fernando Descubrí Pues la prostitución Lo descubrí Todo Que bueno Que también Eso era su trabajo Yo era el DJ Y pues luego Ya tuve un novio Más normal Que se llamaba Andrio Que era un negrito Buenísimo Y súper educado Y ya me dejé Un poco de eso Luego seguí estudiando Estudié publicidad En el Cero de San Pablo Aquí en Madrid Y luego me puse a trabajar En la revista Cero Que era una revista gay Sangay También Y luego un Globus Que era de Lopus Ok Bueno Y tú fuiste El primer actor Que grabó Una película gay En el Líbano Líbano Sí Cuéntanos de eso Bueno Yo estaba en Los Ángeles Y entonces estaba La empresa Falcon Que Falcon es como La productora Más grande de ahí De Los Ángeles Bueno Estados Unidos En general O del mundo Y Rally en Estadion Y Rally en Estadion Querían hacer la película Una película en el Líbano Era como una especie Para romper una lanza Para hacer la primera película Que se ha llevado En un país árabe De esas condiciones Porque ahí en el Líbano Te podían apedrear Y quien te apedrease No tenían ningún delito O sea Era normal que te apedreasen Y te matasen Homosexual Y ya no te digo nada Pues hacer una película Homosexual Al Líbano Bueno El caso Es que yo fui Y fuimos a rodar A unos templos romanos Que había Y iba Collins Que era el director Con la cámara aquí Y nos estaba grabando Justo cuando salíamos Del sitio romano Que mi escena Fue fantástica Preciosa Con una Una decadencia romana Antigua Bueno Y justo viene la policía Y nos dice Oiga Que están grabando Nosotros ya Habíamos terminado Y Collins Cogió Mi escena Y la borró Entera Conforme estaba hablando Con él Le dio a borrar En la cámara O así Y Y tuve que hacer Otra Más rápida Pero vamos Ahí nos podríamos Haber apedreado Y no hubiera pasado nada Claro Pero Martín Eres pionero En muchísimas cosas Bueno Aquí en España Fui el primer actor Porno gay Que hubo Cuando yo quería ser Actor porno Mira que miraba Internet A ver a quién Con quién puedo contactar Para que me explique Cómo funciona La industria del porno Y aquí en España No había nadie Y el caso es que yo Ya mandé el email A Estados Unidos Y la verdad Como Era un mundo Tan lejano Digo a lo mejor Me violan A lo mejor Me estafan Digo da igual Yo voy Si me violan Que me violan Y si me estafan Que me estafan Pero yo Al final Rodé la primera Con Chichi Larru Y solamente Iba a rodar Una Iba Y al día siguiente Venía Y cuando terminé La escena Dijo Chichi Bueno si quieres Tienes dos películas más En San Francisco Paso mañana Y cuando llegué A San Francisco Steven Que era el director De The Hot House Me dice Te podemos dar 15 escenas En Australia Y me fui con Mike Iser Que era un director De nosotros Muy famoso Y fui a Australia Rodea en total En total Unas 20 escenas Y cuando Bueno Cuando Yo de verdad No sabía Que el porno Tenía tanta repercusión Tanta Tanta Y cuando llegué De allí Yo pues Bueno La verdad es que Viene con muchísimo dinero Y con este año Me lo voy a tomar Un poco sabático Sin hacer nada Voy a estar aquí Deporando una cita Porque recién Me la había comprado Toda esta El caso Es que A los tres meses Salieron las películas Me pusieron En las portadas De revistas De Estados Unidos Por supuesto De aquí De España Y yo ya no era Una persona Anónima Y yo te juro Que pensaba No soy No me Tanta gente Esté viendo Mis películas Y es que Las veía Muchísima gente Y encima Más siendo El primer actor Oye Yo quiero saber Otra cosa Es que tú Tuviste la oportunidad De grabar una escena Con Nacho Vidal Pero eso ¿Qué pasó con esa Esa escena que hiciste Que fue icónica Pero no salió Tú la hiciste Más por estar con Nacho O qué Cuéntanos la verdad Porque fue una escena Heterosexual Oye Nacho Nacho Es mi hermano Un hijo trans Lo sabéis Sí En una entrevista Con vosotros Muy cool Él es como mi hermano Y aquí Bueno Las escenas Con chicos suyas Nunca han salido Siempre han sido Con chicas O con trans Las tiene guardadas En su caja fuerte Para él Entonces Nacho Mira Nacho Tiene las escenas Guardaditas Ahí las tiene Tiene todo ese material Guardadito Guardadito Yo también tendría Una muy guardada Con Martín Yo ya O sea Sí Pues cuando vengas A Colombia Nos va a tocar Hacer una escena Mira que tú Hacas una por allá Y que Isela Haga otra por otro lado Total Claro que sí Además colombianas Mi amor Tú sabes cómo es Pero ahí nos toca Pero ahí nos toca Hacer arepas No importa No importa No mi amor El rodillo se le saca De algún lado No hay ningún problema Recuerda que estamos Tomándole el pelo Aquí estamos bromeando Ya yo sé Bueno Es que igual aquí la gente Perdóname que la gente Está también mandando Muchos saludos Desde YouTube Hola Tiene Es Una hija trans Una hija trans Están diciendo acá Nacho Vidal Tiene Una hija trans Entonces Gracias aquí Entre un saludo De verdad Enrique Cardeño Que también está Súper pegada Fabio Cañas Dice que qué bonito Acento Martín Así Ese acento Debe ser súper Escucharlo aquí al oído Así cerca Pero si eres perra De verdad Y tú ya Te lo ofreciste también Así en bandeja de plata Pero es que es diferente Porque yo estoy siendo Más sutil Linda Hermanas de leche No importa Eso se la va a quedar Eso se la va a quedar Nosotros compartimos todo Ay de verdad Martín Que esto ha sido maravilloso O sea Bueno Martín Yo estaba esperando la noche Para hablar contigo Martín ¿Qué es lo que más disfrutas De hacer una película porno? Pues es el trabajo El trabajo artístico Yo hago películas porno Las fotos que hago Que realizo Que realizo muchísimas fotos Mucho más Que cualquier modelo Por campañas de publicidad De cazoncillos No sé Siempre Las fotos van acompañadas Del porno Y Y la verdad que eso Es un tema muy artístico El sexo Siempre ha sido Algo artístico En todos los tiempos Desde la prehistoria Bueno Desde Desde Julio César Y los griegos Que tienen estatuas Con desnudos Y Y luego por ejemplo También Otro trabajo que hago Son shows en vivo En discotecas Bueno En teatronas Vosotros Y me llaman Estuve hablando No me acuerdo ¿A lo mejor fue contigo? Seguramente Con alguien Hace ya como Tres o cuatro años Tengo Sí Conmigo Hago eso Lo de shows Y Bueno Yo lo considero Pues algo muy artístico La verdad que Es interpretar Solamente un único papel Que tiene que ser masculino Yo luego puedo decir Que tenga mucha pluma Pero Que no puedo ser caso O sea muy gay O sea bajito O me vuelan Los ojos Lo que sea Pero delante De la cámara Tienes que ser Como masculino Envolvedor Y hay mucha gente En el porno Que pueden ser muy guapos Pero en la cámara Es como que no cuajan Como que no No resultan Ni atractivos Ni feeling Ni hay conexión Y luego hay personas Que no son tan Tan musculosas Que son más normales Que son los que cuajan Hay gente que le favorece La cámara Y entonces por eso Siempre hay En el porno Hay unos castings Y es No es que sea No se trata Que tú Lo haga bien Bueno Se trata también De que lo haga bien Pero no se trata Ni de ser más bello Ni menos bello Se trata de Resultar en la cámara Bueno Yo quiero que nos cuentes Así como Cositas íntimas ¿Cuál es ese ritual Que tú haces Antes de grabar una película Y que nos puede servir A nosotros también Para antes de una cinta De un encuentro Nos puede servir Así algunos tipsitos Que nos ves así Digas antes de una película Yo hago esto No sé Me depilo Me echo agua por allá Yo no sé Dinos algo O sea Me echo callada a mí Ay negra Por favor Por favor No El ritual es Pues no eyacular Durante un día Antes o dos Y entonces Bueno pues Esto de aquí abajo Pues va más cargado Sale más Y cuando vas a rodar Pues tienes Una elección Más favorecida Ok Por ahí preguntan En Facebook Fabio Cañas Pregunta Dice Martín ¿Con qué actor Porno Hétero Te gustaría Grabar una película? ¿Hetero? Sí ¿Hetero? Heterosexual Sí Pues Ya la rodé Ah ya Ya cumpliste tu fantasía Sí Yo la rodé Unas películas eternas ¿Con quién fue? Hacemos tríos siempre Una chica Y otro chico Homosexual Abiertamente Muy homosexual Convencidamente Pero Pues quería probar Con chico Y hacer Cosas No bisexuales Sino heterosexuales Pero siempre estaba ahí El chico Hola Por ejemplo Antonio Aguilera Que es heterosexual Y hay muchos heterosexuales Que rodan películas gays Sobre todo Porque se gana más dinero En el porno gay Y entonces Yo dije Si gays lo hacen Por ti ¿O no? Y entonces Fue cuando Me metí Un poco en la industria Ese es Y yo Siempre estaba tocando Por algún lado Al otro chico Y el otro chico No soy Pero tú estabas feliz Ahí en el sándwich Feliz en ese sándwich Pero por favor ¿Cuáles son tus fetiches? Mis fetiches Esa Me encanta No puedo Ay a mí también A mí también Me encanta Me parece apasionado Y mi fetichia A lo mejor No es esta fetichia Y luego Ya de ahí Sale todo Ok Bueno Y cuéntanos De pronto ¿Qué es eso Que hace Que un actor Porno Se mantenga En la industria? Porque tú Pues te mantuviste Durante mucho tiempo En la industria Del porno Y hay muchos Y hay muchos Que llegan Amateurs Pues que Lo hacen hasta Regalados Y hay mucha gente Que vemos hoy en día Que ya tiene Su only fans Entonces ya se vuelven Actores porno ¿Qué es lo que hay que hacer Para mantenerse en la industria? Yo te digo Yo he rodado Unas 700 películas En España Soy el actor porno Y que más películas Al respecto Desde luego En el mundo Estaré casi de los primeros Pero es porque Llevo 20 años Rodando películas ¿Cuántas corridas? Y antes sí que se rodaba Día sí Y ahora lo que sí que se lleva Un poco Es las películas Amateur Lo que tú dices Del only fan Yo ahora he empezado Hace poco Del only fan Pero que tampoco Le presto mucho Yo prefiero rodar películas Porque me gusta ser más Actor De películas No de amateur Lo que sí que El amateur Es lo que más se lleva Pero eso es como todo Como la música Que de repente Se lleva al reggaetor Y de repente Se lleva el pop Y de repente Se lleva el house No sé El porno Pero Martín Yo creo Creo que El mejor ejemplo Para todos estos chicos Y chicas Que creen que solamente Es desnudarse Y hacerlo y ya O tener un only fan Y esto Es que lo que muestras tú Es que hay que estudiar Hay que tener una carrera Hay que pensar en un futuro Porque pues igual Todo esto Es como de un tiempo ¿No? Como cuando las modelos Como Estas carreras Que son cortas Que igual pueden ser Muy fructíferas Si tú igual Le inviertes Pero lo importante Es también Tener una carrera Y también tener Otro tipo de De negocios O de emprendimientos Para poder igual Sobrellevar la vida Porque no es solamente Yo veo que muchos niños Y chicas Quieren Es solamente Como el momento Y la fama Y listo No No, claro Esto Rodar una película Como la persona Que saca un disco Si Lady Gaga Tanto A mí también Te amo Lady Y Pero luego Tiene que promocionarlo Y promocionarlo Es hacerse fotos Salir en una puerta Entrevistas Si tú vas a Teatrón Por ejemplo Tú luego tienes que hacer Una entrevista A alguna revista De allí Local O por internet Algún blog Y eso es Un trabajo Que tienes que hacer No remunerado Que es colateral Lo que sí que hay En la vieja escuela Que creo que yo Nosotros ya somos De los últimos De la vieja escuela Pues Lo que Muchísimo Y cuando rodaba Bueno Hablar de cantidades ¿Veis que las hablemos? Podía Que No De cantidad De dinero Ganaba unos Dos mil dólares Por escena Que una cena Duraba un día Eso implica Que te están pagando Mucho dinero Porque quieren una cosa Muy buena de ti Es decir Si ellos te pagan Cincuenta dólares Tú No te complicas ¿No? Pero si Mil dólares Te están dando Dos mil dólares Porque Quieren lo mejor De ti Y lo pagan Con dinero Porque Estados Unidos Muchas de las cosas Que hacen bien Pues es que Todo lo pagan Con dinero Hay gente que no Que es artista Y actores porno Y escenas Que salen muy bien Por cincuenta euros Pero Y yo Ahí en Estados Unidos Lo que sí Que me fijé Enseguida Con cuatro o cinco Escenas Que rodé Era El 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 trabajo Que tenían Los otros Actores porno Y yo de ahí Enseguida Fue como Que les Chupé Como les Chupé Su 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 trabajo Me fijé Demasiado En ellos Y por eso A veces Yo puedo ser Un poco Fingido En las escenas Que son Amater Las amater Tendrían que ser Pues que te puedes reír Puedes estar Y de repente Pero mi chip Es como que No Soy actor porno Pero bueno Da igual ¿Qué es lo más Extraño Que has hecho En el sexo? ¿El sexo? Bueno Una vez Hice Rodé para Citeb Que es una Una productora Francesa Y entonces A mí me encanta La gente de color Cuanto más negritos Y más morenitos Mucho más Citeb Mucho más Te vamos a dar Dos escenas Que vas a venir A París Y la vas a estar Rodando Y digo vale Vale Y estando allí Me dice El chico Y si te ponemos Diez chicos negros Contigo Digo Uh Hello Hello Y eran Diez chicos negros Así de alto Y eso fue Un poco Lo que Es que me gusta mucho Wow Eso debe ser Esa es una fantasía Esa es una gran fantasía Para tu Claro Yo solamente Con uno Y check Pero pues Si varios Todavía no Es que Hay que probarlo Claro Nos toca Escuadrar Todo Hacer toda La logística La logística Toda la producción Para esto Ustedes los latinos Y la gente De color Cuando besan Te sacan La lengua Por dentro Y te comen Con la boca Grande Y te comen Toda la boca Ya que son así Me Me erizaste Sí Por favor Sí Sí Me tocó Tomar agua Ay Sí Mira Por acá Yo también Voy a hacer un brindis Con nuestros amigos De Facebook De YouTube De la página web Contigo mi amor Martín ¿Qué opinas De las fiestas Que se están haciendo Actualmente Donde se tiene Sexo sin protección Y se reúnen Una cantidad de gente Y se meten drogas Y todo eso ¿Qué opinas De estas fiestas? El tema de las drogas Es delicado No es que Las haya tomado Pero Sí que Por Por el tema De las drogas Llevo 20 años En la edad de usted Del porno En la noche Llevaré 20 como 25 Porque No soy un joven Y Las drogas Es lo que ha acabado Con la vida Y con Y con La mente Y con La cabeza Ya verdad Lo de Usar protección O no protección Bueno Ahora existe la prep Que aquí en España Ya se está dando gratis Poco Y poca gente Lo sabe Pero ya tú Puedes Dar la prep La prep Sabéis lo que es ¿No? Sí La prep Yo creo que Efectivamente Tú puedes Contagiarte De otras Pero Pero bueno Ya existe La La Al final Es una enfermedad Que te la detecta Yo lo del tema Al principio De todo Como decíamos Porno Había dos tipos De industria Y los dos tipos De industria No se mezclaban Ni los actores Con unos Ni otros Eran los que no usaban Condor Y los que usábamos Condor En Estados Unidos Ahora ya no Ahora Todo el mundo ya Precide Cinco Con unas críticas Puesto Por delante Y Es responsabilidad tuya Tomarte la prep Así que Hay mucha gente Que no ha tomado la prep Que tengamos En los trabajos Y Sí Pero bueno Es que también Aquí Si No Rejas Puedes Contagiar A O Dando Vestos Yo creo que la prep Es un 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 De todas maneras Me he convencido Que Hay un Trabajo Que Lo Hay a una Vapuna Me he convencido Lo que pasa Que La medida De VH Es tan costosa Que es Beneficiario Para Estudio Hola Sí Lo que pasa Es que Igual No Es que Yo me quedo En bobada Viéndote Martín Me encanta Igual lo que Dices Si es que Yo no puedo Hacer Mucho Porque después Se me sale Y entonces No Me da vergüenza Los pezones Pero Pero Es muy Cínica No Pues yo tengo Pezones Bebé No pasa nada Yo también Tengo pezones Más pequeños Pero también Mira Él también Él también Él los tiene como tú Martín los tiene como tú Grandes Mira El caso Martín es que Si la gente debe ser un poco más consciente del cuidarse Del igual Que hay cosas que previenen pero que no cuidan otras cosas Entonces Por ahí dice una amiga mía Que sin globos no hay fiesta Entonces es mejor cuidarse Pasarla bien Divino Pero Con eso Con las medidas ¿Por qué no? Hay que igual Hay 384 mil referencias De preservativos Entonces pues usémosla ¿Por qué no? Claro que sí Bueno Martín Cuéntanos ya Tú aparte de ser actor Una estrella porno También eres empresario Tienes una empresa De eventos Música Y una cantidad de cosas Cuéntanos un poco ya de esto Yo he hecho de todo He sacado discos Hace poco Hay uno nuevo mío en iTunes Del dos mes justo Que se llama Saida Que es un remix Que hice ya hace 10 años Que canto yo Porque al final le ponen como una especie de Photoshop A mi voz Y bueno Y es que quedó Y la verdad es que he hecho de todo He hecho cosas aquí muy grandes En España Y monté una revista Que se llamaba Oh My God Que al final Bueno La crisis y todo lo que vino Pues no resultó Y ya Luego tengo Si personalmente Tengo otras empresas Ya intento de regularme No quiero decir mucho Las empresas que tengo Digo de otras cosas El porno ya no genera el dinero Que generaba antes Lo puede generar cada uno En OnlyFans Y a todos estos chicos Que quieren ser actores Les recomiendo Que empiecen por OnlyFans Siendo ellos mismos Y OnlyFans Es la plataforma que tiene Para hacer el Director Y tú crees En la manera Plena Y gozarlas Y OnlyFans Es la plataforma Que te permite Y ahí a través De ahí Puedes tener Tus seguidores Y bueno Cuando yo Sí que te quiero decir Con esto Que cuando yo Empecé en el porno Porno Sí que daba Muchísimo dinero Y me decía Ahora mismo No sé qué decirte Si me hace la pena Porque No sé Lo que te quiero De repente Te voy a dar Tres películas Y luego ya Te dejan de llamar Es como la música De Madonna Y luego Hay muchos Y mejor que todo Pero no hay Entonces Bueno pues Yo estoy feliz De estar con Martín Aquí La verdad es que Nosotros acá tenemos El tiempo contado Con esto Pero Martín Tú sabes Seguimos en contacto Y esperamos En algún momento Que estés por aquí Visitándonos En Teatron de Película Cuando todo esto pase Y que vengas por acá Por la fiesta Tú sabes que Bienvenido a Colombia Por favor envíale un mensaje A toda la gente De Teatron Que está conectada Y está escuchándote Está viéndote En este momento A través de Facebook Youtube Y www.teatron.se Un mensaje para todos ellos Bueno chicos Sabéis que Teatron Es una de las Bibotecas más famosas Del mundo Aquí Eso es conocidísimo Yo todavía no he ido a Teatron Y Pero todo el mundo Que es de Latinoamérica Ha ido a Teatron Todo Es Y es Y es tu casa Y ahí vamos a ir A tomarnos Unas Birras ¿Cómo se dice? Unas polas Cerveza Unas polas Martín De verdad que Muchísimas gracias Por estar con nosotros Muchas gracias Por haber madrugado Porque ya son las 4 De la mañana Y nosotros acá Levantándolo A él Acosándolo Él está de madrugado Si ustedes supieran Que de aquí para abajo No hay nada de ropa Estarían pidiendo Verlo de ahí abajo Oh por Dios Oh por Dios Martín Si ven que de ahí para abajo No hay nada Ustedes ya pueden Seguirlo en sus redes sociales Por favor Recuerden Sus redes sociales Para que te sigan Ah sí Bueno Martín Mazza Oficial En Instagram Twitter Martín Mazza Bueno Martín Mazza Martín Mazza En los panchas En Bogotá También he estado Y son una gente Amabilísima Un 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 De los De los Mejores Países Pero la invitación Más importante Ya te la acabamos De hacer nosotros Es que en Teatrón Te esperamos O sea de verdad Porque mira O sea con nosotras La fiesta Es una cosa Fantástica Te lo digo O sea que ya ahorita Nos seguimos Vamos a seguir en contacto Y de verdad Mil y mil Gracias por estar aquí Eres maravilloso Baby Muchísimas gracias Todo esto nosotros estamos aquí Porque Teatrón de Película Siempre Te da más Siempre te da más Muchas gracias Martín Gracias Un saludo Bueno Saludos a todas las personas Que están aquí En Nuestro Facebook Teatrón de Película También YouTube Teatrón de Película Y en nuestra página web www.theatron.co Gracias a ustedes Nosotros seguimos aquí Con notitas Ya hablamos con Martín Ya saben Ya vieron varias cositas Y por ahí síganlo En sus redes sociales En su Instagram Notafotos Y él contesta todos los mensajes Lo que les digo Eres muy querido Eres muy sencillo Nosotros continuamos aquí Pues con noticias Que tú nos traes Lo que está pasando En Costa Rica En este momento Pues en esta semana Se aprobó El matrimonio igualitario En Costa Rica Y eso es un gran avance Porque pues mira En En Centroamérica Que te dieron este paso Eso fue maravilloso Y la verdad Que marca la diferencia Porque además Que no lo esperábamos De un país De un país de Centroamérica El amor El amor es una energía Que te enlaza Con otra persona Ya Entonces no hay que Porque ver las diferencias De esta cosa Yo creo que el matrimonio Debería estar para todas las personas Y bueno Sí Porque es que la gente También le pone tanto color A las vainas Que no es Y eso Lo que yo siempre he dicho Mira Uno de niño Nace como que Con el disco duro Así limpio Clean 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 Sin nada de nada Va creciendo Y las sociedades Son como esos virus Que van llegando al computador Así que te van infectando Y te van metiendo cosas Y se va llenando de vainas Y uno va Volviéndose también Como extraño Sí Porque la misma sociedad Es la que hace eso Sí Los adultos son los que van Llenando estas cosas ¿No? Y van llenándote como de basura Y de muchas cosas que no son Pero lo importante Es que nosotros Respetemos las diferencias Y respetemos a los demás Entonces Esto Que hace Costa Rica Es un Momento histórico De verdad En medio de tanta crisis Y de tantas cosas Que estamos viviendo Pues el amor Triunfa una vez más Así es Y bueno ¿Qué fue lo que pasa en Hungría? Cuéntanos lo de Hungría Pues muy fuerte Porque resulta Que el Presidente de Hungría Salud Por todo eso Que no tiene hueso No, es que yo estoy aquí Salud Por todo eso Que no tiene hueso Dice la negra Miren niños Por ahí está la marina Está Chuchú En Facebook Ay, qué maravilla Dice uno se muere Y nada se lleva Pregúntenle a la marina Qué maravilla Bueno Ay Dios Pues imagínate Que en En Hungría Quieren quitar Los derechos A las personas Trans Hanos Adder Que es el Presidente Arremetió en contra De la comunidad Trans Diciendo Que no va a tener No van a tener Derechos No van a tener Salud O sea Apartamos que esto No se puede hacer Simplemente porque Si no se le parece Sino que Pues Las naciones Se me fue El hondazo Yo lo que leí Algo es acerca De que No quieren también Permitir el cambio De sexo En los documentos Ni nada De estas vainas No nada Que tenga que ver Con la comunidad Trans O sea Ni derecho a la salud Ni derecho al trabajo Ni nada de esto O sea De verdad Entonces esto va en contra De los derechos humanos De cualquier persona Al querer ser La libre expresión Entonces La comunidad Trans O sea Él hizo Este Este anuncio Y la comunidad Trans De una vez Se organizó Y fue Una representante Al parlamento A decir que esto No se podía hacer Y que esperaran Las respuestas De la comunidad Trans Porque no se iban A quedar quietos No nos vamos A quedar quietos Y de verdad Que si en países Donde supuestamente Tenemos derechos Pasa lo que pasa Imagínate En un país Como este Donde Como dato curioso Uno de los Pride más grandes Del mundo En Budapest Entonces Bueno Esperemos Vamos a ver Qué más noticias Y es que el mundo Este mundo No sé si es la pandemia Pero yo creo que El mundo está loco ¿Sabe? El mundo está Con unas cosas Que uno no entiende Porque hay mucha violencia Muchas cosas Que digo Pero porque así No Hay que ayudarnos Y querernos Y sobre todo En este momento Ya que todos los discursos Hablan sobre empatía Total Por aquí Alejandro Marín Dice No somos animales Los derechos básicos Deben existir Es lo mínimo Y tienes razón Que los derechos Para todos Por eso estamos En este planeta Porque todos Debemos tener Los mismos derechos No importa La raza Colores No importa Los gustos No importa Nada Total Bueno negra Yo traigo noticias Un poco más agradables Ya un poco más Por decirlo así Sí Por favor Sí Como siempre Sí Resulta que Pues las plataformas digitales Están apostando A la comunidad LGBT Como sea Y nos damos cuenta Que sobre todo Netflix Que es una plataforma Que nos está Nos está trayendo Muchos contenidos Con personajes LGBT Hay trans Hay drags Hay hombres gay Mujeres lesbianas Pues ahora muchas plataformas Le están ya echando el ojo A la comunidad LGBT Y dicen Bueno ahí es donde Tenemos que apuntarle Y llega un nuevo reality Ya nosotros somos pues Fanáticos de muchos De RuPaul's Drag Race Y hemos tenido en teatro Muchas divas De RuPaul's Drag Race Y ahora Llega un nuevo reality Que es una guerra De voguing Que se llama Legendary Así es que tienen que estar Conectados con HBO Max Porque ya arrancó Esta competencia Esta semana Ahí vamos a ver Competencia por casas Porque son Pues ellos tienen casas Entonces por ejemplo En Colombia Ya hay casas En Bogotá Ya hay Y están haciendo muchos eventos En los cuales La competencia es Acerca de los atuendos Y también acerca del voguing Porque el voguing Tiene muchas categorías Yo tuve la oportunidad De estar cuando empezó Estaba empezando Toda esta situación De la pandemia Tuve la oportunidad De asistir como jurado A un evento Y me enseñaron Muchas cosas Acerca de las categorías Porque hay una de las manos De la cabeza Nada más Del cuerpo De las piernas Hay una cantidad De categorías Y es algo muy bonito Que pues los artistas Están haciendo Y hoy en día Nos llega aquí Inspirado En Pose Y también En RuPaul's Drag Race Es una mezcla De lo que hay De los dos Para traernos Legendary Que es este nuevo reality Que llega en HBO Max Y ya se estrenó Esta semana Así es que tienen que echarle el ojo Porque es Una propuesta Diferente Para los amantes Del voguing Y para quien no Para que se entere un poquitito De qué se trata Porque el voguing Empezó pues en los ochentas En los boardrooms En Nueva York Y por ahí tenemos En Netflix La serie por ejemplo Post Donde nos muestra un poco De la historia De lo que fue el voguing Madonna Y París en Llamas París en Llamas También Y Madonna Tiene su voguing El famosísimo Que es pues un ícono De la rumba Sí Dice Cuentan Que como Madonna Igual pues vivía En Nueva York Y convivía Con tanto Chico gay Ella vio alguna vez Todo esto Que es Toda esta onda De lo que se bailaba Y de como eran Estos ballrooms Donde asistían Pues afrodescendientes Latinos En su mayoría Homosexuales Entonces Y se creaban Unas historias Y sobre esto Hacían las pasarelas Por eso La pasarela de RuPaul Siempre tiene Un concepto Entonces Estas fiestas de concepto Eran espectaculares Yo de verdad Los invito a que vean París en Llamas O París is Burning Que está en Netflix Y es buenísimo Porque cuenta La historia real Y pues Que muestra también No solamente La vida trans Sino también Como eran Estos bailes Colombia Tiene una casa Que es muy buena Que es la casa cobra House cobra Que muestra también Talentos De todo tipo De como bailan De como modelan De como se maquillan Entonces Este tipo de cosas Que traen del pasado A que las nuevas generaciones Las conozcan Me parece Fabulosas Así que No se pierden En este reality Que está Para chuparse los dedos Bueno Por acá en Facebook Están preguntando Si es que hoy no hay Tiki Tiki En Boca Rosa Les digo que ya nos vamos Para el Instagram nuestro Porque eso es en el Instagram personal En De La Negra 7000 Y Coralito Conéctense después de esto Nosotros estamos aquí Llegando al final Les tengo una última nota Así de entretenimiento Y es que volvió a aparecer Luis Miguel Frente a los ojos De las cámaras Y ahora como modelo Resulta que ustedes Recuerdan a Luis Miguel Que le han hecho Pues la serie Y todo esto La serie autobiográfica Y resulta que ahora Está en un comercial De una aplicación De comidas Ahora está Y ahí lo vemos Pues si le han hecho Muchas comparaciones La gente se pone Entre los memes A hacer cosas Y por ahí sacaron Un meme que dice Comparemos A un hombre heterosexual Pasado de los 40 Y a un hombre gay Pasado de los 40 Y colocan a Ricky Martin Y colocan a Luis Miguel Dicen ¿Cuál es la diferencia Entre un hombre gay Y un hombre heterosexual Pasado de los 40 O llegando a los 40 Y los colocan a los dos Ahí Y pues Luis Miguel Se ve el señor A pesar de todas las cirugías Y todo lo que se ha hecho ¿No? Porque Yo creo que esos son Esas son las cosas Que también llevan A que pues yo sé Que de pronto Ricky Martin Se puede haber hecho Sus retoquitos Pero no se ha cambiado La cara En cambio Luis Miguel Sí Luis Miguel Además de que Yo creo Que es más vanidoso Luis Miguel Que el mismo Ricky Martin Nada más Ricky Martin Siempre ha tenido Algo tan lindo Que es como su aura Tiene una aura muy bonita Y siempre que habla Tiene un mensaje Muy bonito Esperanzador Y con todo este modelo De familia Que tiene también Es un hombre Que no tiene tampoco Comparación con Luis Miguel Porque Luis Miguel Los hemos dado cuenta Con esos modelos De familias hétero Que él no ha sido El más responsable Como papá Tiene tantos escandalitos Entonces ahí es donde Nos damos cuenta No nos azotemos tanto Porque las mujeres trans Porque los gays Porque los lesbianos Tienen hijos Cuando las personas héteros Los tienen Los abandonan O dejan que otros Los críen Así es Bueno negra Nosotros creo que llegamos Al fin del blog Que de hoy Recuerden Que esto es la primera parte Como por decirlo así Formal Porque nosotros nos vamos A nuestro Instagram personal Arroba La negra 7000 Arroba Coralito Y desde ahí Seguimos con nuestro Kiki Rosa Donde vamos a seguir Brindando Poniendo música Porque aquí no podemos Colocar música Ya que saben que las redes Nos bloquean todos Los videos por la música Entonces nos vamos Para nuestro Instagram personal Vámonos a hacer Un Instagram Live Vamos a conectarnos allá Y los esperamos A todos los que están conectados Muchísimas gracias Quien se conectó A través de www.theatron.co Quien se conectó A través del Facebook Y YouTube Theatron de película También han estado Ahí pendientes Todo el tiempo Ahí se están conociendo Con nuestras chicas del patio Que ya Así le decimos Al grupo de amigos Que viene de nuestro Instagram personal Que están ahí con ustedes Y pues bien Nosotros nos veremos Aquí cada ocho días Con más invitados Con más información Estamos trabajando En las partes técnicas En nuestro primer live Que hacemos aquí Así a través de las tres redes Entonces pues Entonces miren Gracias a las personas Que nos enviaron Las estrellitas Ya saben Pueden seguir enviando Estrellitas Que ajá Aquí se las recibimos Con mucho cariño Todas las estrellitas Que puedan Los likes Compartan Y pues negra Llega el momento Despedirnos Así es Bueno mis amores Nos vemos ahorita A partir de las once De la noche En el Kiki Rosa Para que nos vayamos Al Instagram De Coralito Arroba Coralito Y arroba Lanegra siete mil Y ya saben Compartan esto Por una cadena De whatsapp Con los grupos Familiares Escríbanlo En el baño Del trabajo Escríbanlo Por mensaje De texto Inviten a todo el mundo Porque esto es un espacio Libre De mala vibra Y para que Todas la pasemos Muy bien Muchas Muchas gracias A todos por estar ahí Pendientes Pegados Disculpen Los inconvenientes Pero estaremos trabajando Para esto Muchos muchos besos Y que tengan Un feliz inicio de semana Y ya nos vemos Así es Muchísimas gracias También a Daniel Que está en la cabeza De nuestro equipo técnico Que nos ayuda Porque nosotros solos No podríamos hacer este live Él nos está ayudando acá Y gracias Dani también Y gracias a todos ustedes Por estar ahí Los queremos muchísimo Ya saben que Nosotros seguimos aquí En contacto Y a través de nuestras redes sociales Porque teatrón de película Siempre te da más Gracias Oh, that's alright